Grupo Comercial Barbosa se lo vende. Compras, ventas, concepto de valor en finca raíz. Síganos en Facebook Barbosa se lo vende. Con el objetivo de garantizar un mejor entorno escolar en cada una de las sedes educativas de Barbosa, la Policía de Infancia y Adolescencia arribó en esta oportunidad al Centro Educativo Trinidad Camacho Pinzón, CDB El Cable, donde gracias a la directiva de esta institución, padres de familia, estudiantes y con el apoyo del sector comercio, realizaron una jornada de recuperación, ornato y embellecimiento, aportando los sueños de los niños de un mejor desarrollo educativo. La verdad es que una de nuestras prioridades es garantizar que los entornos escolares satisfagan las necesidades de los estudiantes, en atención a que son los niños los más vulnerables para poder caer en algún fenómeno del que no quisiéramos ellos fueran protagonistas. Entonces el Grupo de Infancia, Adolescencia y Policía Ambiental encaminó todos sus esfuerzos para garantizar que esta meta se cumpla aquí en la escuela CDB El Cable de esta vereda. Fue un gran apoyo contar con la ayuda de ellos, ya que con la comunidad logramos de pronto solamente limpiar la maleza o el pasto, pero la recuperación tanto de la infraestructura en la parte de pintura y de arreglos generales de mantenimiento, pues fue un gran apoyo y logramos así que por medio de la policía que nos ayudó que la comunidad se integrara aún más y se organizara más para poder trabajar. Pues ya llevábamos bastante tiempo sin pintura de la escuela, ya más o menos más de cinco años, ya pues estaba bastante deteriorada la pintura, pues algunas partes habían sido retocadas en algún momento, pero igualmente había otras que llevaban de pronto más de ocho años sin hacer mantenimiento. Son campañas que la policía realiza en la comunidad brindando ese apoyo de la fuerza pública, tanto en la parte física como en la parte humana. Bueno, es importante que los docentes por favor nos hagan partícipe de las actividades que hagan en su colegio, porque no se imaginan la importancia que significa para un niño que hagamos esto en una escuela de la cual de pronto nunca se había imaginado que esto fuera a suceder. Por eso le pusimos como nombre a esta actividad cumpliendo un sueño, porque son diez niños que hace mucho tiempo no tenían la facilidad de disfrutar la cancha y el parque como lo están haciendo ahora. Por último, la docente que presta el servicio en esta institución entregó un mensaje de gratitud a todas las personas que aportaron para el sueño de estos niños. Bueno, en nombre de mí como docente propio y de los niños de esta institución, quiero dar un mensaje de agradecimiento a la policía de infancia y adolescencia y también a la policía ambiental, que fueron quienes nos ayudaron o me ayudaron en este caso a organizar más la comunidad y pues la presencia de ellos hizo que la comunidad estuviera mucho más receptiva a escuchar nuestras peticiones de ayuda. S.I.B. Noticias Información digital al alcance de sus manos Grupo Comercial Barbosa se lo vende Compras, ventas y conceptos de valor en Finca Raíz Síganos en Facebook, Barbosa se lo vende Invierta en Finca Raíz en nuestra región Disfrute de la mejor valorización y clima Descubra las mejores ofertas en lotes campestres En Facebook, Barbosa se lo vende